Fiesta de los Mayos 2022, actividades del 8 de mayo. Plantada de todos los Mayos, el domingo a partir de las 10 de la mañana, en las calles, plazas y jardines de Alhama. Visita los Mayos en tren, el domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde, salida desde el Auditorio Municipal, precio 1 euro. Servicio de información y atención al público, el domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde, en la Oficina de Turismo. Recorrido de cuadrillas, el domingo a las 10 y media de la mañana, en las plantadas de los Mayos. Pasacalles de Corremayos, el domingo a las 10 y 35 de la mañana, salida desde la Plaza de la Constitución. Zogo de los Mayos, del 6 al 8 de mayo, en la Plaza de la Constitución. Exposición Malleando con los Corremayos Mayores, del 29 de abril al 8 de mayo, en la Casa de la Cultura. Liga Regional de Parapente, el domingo a las 1 de la tarde, en la Sierra de la Muela. Realización y degustación de la Paella Gigante, el domingo a las 2 y media de la tarde, en el Recinto Ferial. Encuentro de cuadrillas, el domingo a las 5 de la tarde, en la Plaza de Abastos. Los Mayos en bici, el domingo a las 5 y media de la tarde, salida desde la Plaza de la Constitución. Entrega de premios de Mayos, Cruces y Decoración de Balcones, el domingo a las 6 de la tarde, en la Plaza de Abastos. Exposición Pintores Murcianos del Siglo XX, del 2 al 29 de mayo, en el Museo Arqueológico Los Baños. Exposición Bichos en el Jardín, del 7 de mayo al 30 de junio, en el Jardín del Museo Arqueológico Los Baños. Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Ayuntamiento de Alhama de Murcia.